La Fundación Más Humano celebra su decimocuarto congreso con el objetivo de mostrar y potenciar el nuevo modelo de negocio basado en la felicidad de los trabajadores. Una de las acciones más importantes que hacemos es este congreso anual en el que damos voz a todos los agentes implicados en el cambio que proponemos, administración, empresas, sociedad civil y organizaciones sociales. Es importante generar debate y generar propuestas para abordar la transformación que necesitamos y conseguir unas empresas y una sociedad mucho más humanizada. Diferentes corporaciones y administraciones han participado en el evento. Si queremos competir en el medio y largo plazo no podemos hacerlo en costes, tenemos que hacerlo en talento y para hacerlo en talento, como digo, hay que apostar por el bienestar, por la formación, por la mejora de las condiciones laborales, por la seguridad. Empresas como Gas Natural Fenosa siguen este método de trabajo para motivar a sus empleados. También definimos nuestros criterios, nuestras normas, nuestros modelos que permiten que las personas, tanto empleados como partners como clientes, estén representados y sean centro de nuestro interés. También han aprovechado la celebración del congreso para presentar el informe Empresas Humanas y Saludables y trasladarlo a la administración. Tenemos que reconocer, tenemos que tener conciencia y sensibilizar de que hay sufrimiento en las organizaciones. Hay un dato de la Agencia Europea que entre el 50 y el 60% de las bajas laborales son producto del estrés. A las jornadas han invitado a la campeona olímpica de atletismo de Estados Unidos, Didi Trotter, quien ha destacado la importancia del liderazgo a nivel personal. Unanimidad en torno a la importancia de la motivación de los trabajadores basada en la felicidad y la conciliación laboral.